Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inelda Cardona de Simple Options Training. Déjame contarte o déjame decirte cuál es una de las preguntas más frecuentes que me hacen y es ¿por qué las personas invierten en renta fija? Te voy a decir, una de las cosas por las que las personas invierten en renta fija es porque, diríamos, conocen la tasa, o sea, conocen que les van a pagar un porcentaje determinado porque saben que les van a pagar, un ejemplo, aquí un CDT en los Estados Unidos te paga un 2% anual, o sea, te dejas la plata, fija mil dólares en un CDT, eso diríamos es seguro porque aquí el dinero que usted coloca en las cuentas de ahorro está asegurado. Si hay una catástrofe, si el banco se quiebra, pues hay un seguro donde cobre esos mil dólares, entonces diríamos, entre comillas, está seguro, te pagan un 2% y a final de año de mil dólares vas a recibir mil veinte dólares. ¿Pero qué es lo que pasa? Que resulta que lo que muchas personas no saben es que esa renta fija, ese interés que ya de antemano vas a recibir, ni siquiera cubre el costo de vida. ¿Por qué? Un ejemplo, la gasolina a principio de año, cuando tenía los mil dólares, valía tres dólares con cincuenta el galón, y a fin de año, perdón, ese galón ya vale cuatro dólares, quiere decir que subió un 13%. Por lo tanto, cuando ya tienes esos mil dólares en tu mano, ni siquiera puedes comprar la misma gasolina que comprabas el año anterior, entonces te quedan faltando 110 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que invertir en renta fija, diríamos, es seguro, porque la gente tiene miedo que se le pierda su dinero, pero cuando vuelven a recibir el dinero, ni siquiera son capaces de comprar, diríamos, la misma gasolina con esos mil dólares. Así es que yo te invito a que te informes, a que evalúes qué es lo que pasa con esa, diríamos, con ese interés que es fijo, y que empieces a menos abrir tu mente a lo que es invertir en la bolsa de valores, donde te dan unas rentabilidades más grandes que las desconoces, que no tienes idea cuáles son, pero entre más riesgo, diríamos, mejor es la tasa de retorno, mejor es la inversión, y pues con esos mil dólares que invertir vas a obtener un más de un 13% anual, donde siquiera vas a tener con qué, diríamos, reponer, diríamos, lo que es el costo de vida. Así es que te dejo y nos vemos en el próximo video con otra pregunta de qué nos están haciendo, diríamos, nuestros seguidores. Y nos vemos en el próximo video. Chao.